Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3 305 Parte 7 La filosofía entre los siglos XIX y XX Capítulo 14 La fenomenología 836 Hartmann Los estratos del ser Se ha visto que, para Hartmann, la realidad efectiva se caracteriza esencialmente por una completa, absoluta y necesaria determinación. Descubrir las formas y las leyes de esta determinación es la tarea de los análisis categoriales que Hartmann hace en la obra titulada La construcción del mundo real, 1940. Las categorías son, en efecto, entendidas por Hartmann en un sentido resueltamente anti-idealista y anti-subjetivista, como principios inmanentes en el mundo y formas de su determinación necesaria. El supuesto del análisis categorial es la estratificación del mundo en una serie de planos. Tal estratificación es, según Hartmann, un hecho evidente. Es evidente, por ejemplo, la censura entre la naturaleza inorgánica y la orgánica, entre la naturaleza orgánica y la psíquica, entre la naturaleza psíquica y el ser espiritual. Hay, entre estos planos, diferencias tan radicales que hacen imposible toda concepción unitaria del tipo de la evolutiva, aunque sea en el sentido de la evolución creadora de Bergson, o del tipo finalista que subordine la totalidad del ser a la realización de su plano más alto. Sin embargo, la diversidad entre las categorías no se modela sobre la diversidad de los planos reales. Hay categorías fundamentales que pertenecen a todos los planos del ser. Tales son, en primer lugar, las modales, cuyo análisis ha sido hecho en posibilidad y actualidad. En segundo lugar, las que se relacionan con parejas, categorías bipolares, como cualidad-cantidad, continuo-discreto, forma-materia, etc. En tercer lugar, las que expresan las leyes fundamentales del ser real. Estas últimas, sobre todo, son decisivas, porque en ellas se basa la determinación fundamental de la realidad efectiva. Se dividen en cuatro grupos que obedecen, respectivamente, al principio del valor, al principio de la coherencia, al principio de la planificación y al principio de la dependencia. Las leyes del valor manifiestan que el valor de las categorías no consiste en su valor, en su deber ser normativo, sino que es análogo al de las leyes de la naturaleza o de las leyes matemáticas, con la diferencia de que es todavía más universal. En otros términos, el valor de una categoría es una determinación necesaria, de cuño naturalista. Las leyes de la planificación expresan la relación y los grados de condicionalidad recíproca entre los diversos planos de la realidad. Harman cree que las categorías más bajas reaparecen en las más altas, pero no viceversa. Ley del retorno. Que todo plano del ser implica un nuevo momento categorial que no es reducible a los elementos más bajos o a su síntesis. Ley del no-boom. Y que no hay gradación en el paso de los planos inferiores a los superiores. Ley de la distancia de los planos. Harman distingue a este propósito La supraestructura de la supraformación. Existe supraformación cuando en el plano superior se conservan todas las categorías del plano inferior. Existe supraestructura cuando el plano superior asume solo algunas categorías que dominan el plano inferior, dejando fuera a las demás. Por ejemplo, el plano psíquico es con relación al plano orgánico una supraestructura en la cual se abandona la categoría del espacio que domina todavía al ser orgánico. La diferencia entre supraformación y supraestructura cierra el camino a la concepción mecánica que querría hacer depender la vida psíquica de los fenómenos físicos. La estratificación de lo real implica además que la determinación a que todos los planos del ser están sometidos no es de una sola especie, sino distinta para cada plano. En el plano físico, la determinación es causal en el sentido de la física decimonónica y sobre ésta se modelan en realidad las otras clases de determinación que, para las leyes del valor, expresan un puro condicionamiento de hecho, sin referencias normativas. El problema de la libertad es, desde este punto de vista, un problema ontológico. La libertad se reduce a lo que Voutrox había llamado la contingencia de los planos superiores del ser respecto a los inferiores. Puesto que todo plan contiene un nobum respecto al plano inferior, está condicionado por este plano. Pero no es absolutamente determinado por él. La autonomía de la determinación superior, dice Hartmann, consiste precisamente en el fundamento de su condicionamiento por parte de la inferior, que no está en contraste ni mucho menos en lucha con ella. La dificultad que el problema de la libertad presenta a Hartmann no reside aquí. Los planos del ser se fundan, además de en el condicionamiento por parte de los planos inferiores, en su rigurosa y absoluta determinación interna propia de cada plano. Y puesto que esta ley no puede faltar en el plano en que actúa la voluntad humana, está claro que también en este plano la determinación del ser es rigurosa y absoluta como los otros. Hartmann habla de la inserción de determinantes extra-causales en el proceso en que se inserta la voluntad. Pero, aun cuando sean extra-causales, se trata, sin embargo, siempre de determinantes, que pertenecen, además, al mundo real. Y el hecho mismo de que existan o sean reconocidos como determinantes, excluye la libertad de la voluntad. Y, en verdad, la libertad humana, a pesar de las retóricas afirmaciones de Hartmann, queda excluida del sistema de la realidad tal como él la concibe. Tal como él lo concibe. Una realidad que no puede hacer más que lo que es, que se pone en su posibilidad y necesidad por el hecho mismo de que existe, y solo porque existe excluye la libertad como un sueño imposible. Y esta libertad también es excluida por Hartmann implícitamente de la historia. A pesar de su polémica contra Hegel, que descubre en todo lo que ha sucedido, o suceda, la verdad y el bien. En la historia, Hartmann ve operar un espíritu objetivo, que, aun cuando no existe, fuera de los espíritus finitos, actúa en ellos de modo impersonal y universal. El espíritu objetivo es una supraconstrucción, en el sentido ya expuesto. Supraconstrucción que se levanta por encima de la conciencia, del mismo modo como la conciencia se levanta por encima del organismo. Así como la conciencia deja fuera de sí la espacialidad y la materialidad del mundo orgánico, del mismo modo el espíritu objetivo deja atrás la conciencia y la personalidad, y se eleva a un horizonte impersonal, que va más allá de la estrechez del ser psíquico. El espíritu objetivo, en cuanto es un novum respecto al plano de la conciencia personal, no es un agregado de individuos, sino más bien un conjunto de formas, de contenidos, de principios. Es la vida espiritual en su totalidad, tal como históricamente surge, se desarrolla, llega al culmen y decae. Pertenecen a él todas las producciones espirituales, letras, artes, técnica, religiones y mitos, ciencias y filosofías, etc. Y es también el verdadero protagonista de la historia. La persona individual no es independiente de la totalidad del espíritu objetivo, que determina la iniciativa del individuo en una medida no menor a aquella en que es, a su vez, determinado por él. Están siempre, una frente a otra, dos leyes particulares heterogéneas del espíritu, la de la persona y la del espíritu común. Y precisamente la recíproca penetración de ambas constituye la plena autonomía del espíritu viviente. Ambas lo determinan de una manera sólo parcial, y por esto se dejan la una a la otra un cierto campo de acción. Hay aquí un laudable esfuerzo por asegurar una cierta posición de libertad e iniciativa a la persona individual. Pero es un esfuerzo que no tiene éxito. La determinación necesaria es solamente trasplantada del espíritu objetivo al espíritu viviente, que une en sí el espíritu objetivo y la conciencia personal. Consiste en la penetración recíproca de ambos, y constituye la forma categorial fundamental del ser viviente. Y en el ámbito de esta categoría fundamental, reaparece la determinación necesaria propia de cada categoría. La especulación de Harman es rica en exigencias, temas y análisis que la vinculan a la parte más viva de la filosofía contemporánea. La polémica radical contra el idealismo nociológico, el concepto del conocimiento, y en general, de toda actividad como trascendencia, el intento de reivindicar para el hombre una libertad finita, esto es, condicionada y limitada, constituyen los aspectos más interesantes de su especulación. Sin embargo, estas exigencias toman cuerpo en un sistema pesado y artificial, que se apoya en el reconocimiento del carácter masicio y predominante de la realidad de los hechos, es decir, un sistema en el que aquellas exigencias aparecen fuera de lugar e insatisfacibles.